Muy buenas tardes a todos, un saludo a la prensa y sobre todo a los deportistas que han ganado este campeonato internacional de la International Surfing Association, que es un campeonato mundial, el equipo ganó la medalla de oro, eso es realmente importante en este momento en que estamos viendo todas las olimpiadas en Río, pero ahí no hay surfing, entonces ahora va a haber en la próxima olimpiada tabla y va a ser realmente muy importante porque es un deporte accesible en el Perú, tenemos un montón de costa, casi 3.000 kilómetros de costa, un montón de olas, pero no tenemos suficiente apoyo al deporte y tenemos casi nulo apoyo a la tabla, que es un deporte natural, saludable y maravilloso. Y mi ministro de Economía es tablista, aquí igual que Carlos, igual que Chong, que está ahí y todos aspiraríamos a ser tablistas de la calidad de los campeones que están aquí. Yo creo que en el Perú tenemos que apoyar cosas tradicionales, pero nuevas, porque el Estado no las ha apoyado, que son la educación cívica, la cultura y sobre todo hoy el deporte que tanto necesita y tan importante es para la salud mental de todos. por eso estoy aquí en esta pequeña ceremonia y quiero sobre todo felicitar a este equipo de primera, hombres, mujeres, entrenadores, campeones, oro, plata, tenemos de todo. Vamos adelante, vamos con la tabla, vamos con el deporte, viva el Perú. Muchas gracias.